Se da la partida de la tercera del programa. Va saliendo por dentro Kilari en busca de la punta a su costado Pequeño Nick. Tercera se ubica Red Velvet. Cuarta ganando terreno por fuera Miss Verónica. A continuación Sonata Ártica, Mad War y Sinchirroca. Así recorren los primeros 300 metros por el centro de la pista Pequeño Nick. Por dentro Kilari están peleando. A dos cuerpos tercera Red Velvet. A tres cuerpos Miss Verónica, luego Sonata Ártica, Mad War, Sinchirroca. Van llegando a los últimos 500 metros Pequeño Nick. Carga por fuera Red Velvet y por dentro lo hace Kilari. A continuación Miss Verónica. En los últimos 300 Pequeño Nick con Red Velvet están peleando. Luego ha quedado Kilari. En los últimos 200 metros Red Velvet por fuera alcanzó y dominó. Red Velvet va sacando cuerpo y medio de ventaja. De atrás avanza Mad War. En los últimos 50 Red Velvet adelante. Red Velvet cuerpo y medio. Segunda Mad War y llegaron. Tercero Pequeño Nick. Luego remata Miss Verónica Kilari. A continuación finaliza Sonata Ártica. De Colero Sinchirroca. Gana la tercera del programa. El número 5 Red Velvet con la monta del jinete Jesús Motaban. ¡Gracias! ¡Gracias!